la decisión de ellos y como siempre lo vengo pregonando, la democracia, pero sí está dentro de mí. Señor alcalde, la vez pasada, el mes pasado habíamos escuchado en sesión de consejo acerca del recorte que había estado solicitando una de las regidoras de la UIT. Por favor, ¿podría explicarnos un poco acerca de qué se trata ese tema? Bueno, así es. Se me facultó la media UIT en el mes de enero, una UIT, es una unidad impositiva tributaria, en el cual concierne a 4.200 nuevos soles y se me facultó la media UIT en el 2100 y también disvirtuando a la población que de repente Paco Fernández lo maneja en plata. Totalmente falso. Acá tan solamente en enero hemos apoyado con esa facultad que se me otorgó a un señor que todos lo conocían, un señor indigente, el amigo Pita, que no lo tengo su nombre en mente, en el cual se le brinda tan solamente el área del nicho, nada más. Se le brindó en donación. Dos, a una señora indigente en la calle Guayaga en el mes de febrero. Tres, a un niño siete mesino de Santa Clara en el mes de marzo. Y cuatro, en el mes de abril, al amigo Jean Paul del Mercadío. Esos cuatro apoyos han servido para, esos cuatro apoyos hemos dado con la facultad que se nos ha otorgado, pero la regidora Gracie Ocas Anticonas planteó en sesión de consejo que se me retire esta facultad, por lo que no presentaba informe, no daba la claridad, pero la OSI envió un documento para hacerle llegar y le hemos hecho llegar oportunamente. Y no tenemos ningún problema, por el contrario, Paco Fernández no maneja ni un sol ese tema de donativo. Y no somos una gestión, que les digo, que se maneja irregularmente. Y no tenemos, con mucha humildad, no tenemos ningún problema de manifestarle a los regidores un informe, otro informe. No tenemos ningún problema. Estamos para trabajar en coordinación y en beneficio del pueblo. Muchas gracias.